El Museo de Arte Sacro acoge mañana 19 de mayo en Orihuela una mesa redonda titulada Federico Cuyot Valera y la escultura contemporánea. Estas charlas se enmarcan en los actos programados con motivo de la exposición Fortes Infides para celebrar el 75 aniversario de la Hermandad del Prendimiento y tendrán lugar a las 7 y media de la tarde en el Salón del Trono del Palacio Episcopal. La mesa redonda estará moderada por nuestro director Jesús Cerón y los ponentes serán José Alberto Fernández Sánchez de la Universidad de Murcia, Gemma Ruiz Ángel del Museo de Arte Sacro de Orihuela y Mariano Cecilia Espinosa de la Universidad de Murcia y Museo de Arte Sacro de Orihuela. Este acto servirá para culminar el ciclo sobre el escultor que cuenta con más imágenes en la geografía española y el más significativo del siglo XX. Autor en Orihuela de los tres grupos escultóricos de la Hermandad del Prendimiento, del Paso de Nuestra Señora de los Dolores y de la Cara de la Samaritana.